Por último, Pablo, contame cómo están trabajando en la sociedad de fomento, qué expectativas tienen, en qué temas están trabajando. Mirá, últimamente lo único que estamos haciendo es ahorrar, como quien dice, porque nos sacaron, nos llegó una notificación de Gajunín que nos iban a sacar la tarifa social. Y bueno, estamos en este momento, el salón de nuestra sociedad de fomento está como si fuera un cliente común, no es un ente de bien público. Y tuvimos que limitarnos a hacer varios gastos, viste, por el tema de que, bueno, no sé qué va a venir. Bueno, por el tema de la habilitación, a veces tampoco podemos adquirirlo para fiestas, que era la única fuente de ingreso. Eso se habló en la reunión que hubo hace poco con el municipio y toda la sociedad de fomento. Sí, 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 pero bueno, a veces el municipio a veces tiene razón, está haciendo respetar la ley, pero como por ejemplo, para llegar, para nosotros, que a nosotros lo que más nos interesa es la seguridad de las personas, ¿está? A nosotros lo que más nos interesa es decir, que venga un bombero y diga, bueno, pone esto así, pone esto así, esta puerta va así, esta puerta va allá, y después ahí tramitaríamos el resto y vemos cómo se hace. Pero, ¿qué pasa? En este caso, la inspección de bomberos sería como en el quinto lugar, ¿te das cuenta? Previo, antes tenemos los planos, tenemos un montón de cosas, que bueno, en realidad los costos son muy altos y en nuestra sociedad, en nuestro barrio, la sociedad de fomento, en el salón nuestro, es como que no podemos afrontar semejantes gastos. Por último, ¿hay servicios, hay cursos, hay talleres que están dando? ¿Tenían una extensión de la escuela? Sí, sí, tenemos, todavía la estamos teniendo, la estamos haciendo con mucho sacrificio, que hicimos una reunión el viernes pasado con la comisión, con la maestra que da clase, y bueno, eso brinda a mí todo lo que es educación, todo lo que es curso, lo que es capacitación, lo que es enseñanza, yo estoy a disposición siempre, y bueno, hay mucha gente que lo sabe. Entonces, esta chica está haciendo, esta maestra, Lucila, está haciendo muy buena tarea, que bueno, es como que le está enseñando a leer a gente grande, le está terminando la primaria, que a veces uno a veces no puede entender cómo puede tener primaria, bueno, sí hay, acá, además en este sector de la ciudad hay, entonces bueno, está haciendo un buen laboro, y nosotros también estamos haciendo un sacrificio en prestarle, porque, ¿qué es lo que pasa? De que en invierno tiene que estar calentito, entonces le damos, que prendan la pantalla, todo eso, y decimos, bueno, hasta de aguante, aguantamos, y si no, ya estuvimos charlando con ella, mala disposición no hay, hay muy buena predisposición de nosotros, pero, lamentablemente, ahora todo pasa con lo económico, hace cuatro años que está Lucila, y como es, bueno, nunca tuvo una reunión con nosotros de esto, siempre se manejaba. Y el tema de esto de que Gas Junín ahora no los tenga más en consideración como para la tarifa social, les afecta, o les puede llegar a afectar el dictado de clases. Y eso, por eso estamos abriendo el paraguas, para ver si Lucila, por el medio de la escuela, de alguna, algo, no puede conseguir algo para afrontar este gasto, ¿viste? Pero tampoco le podemos decir, no, no vengas, ¿viste? Vamos a intentarlo, vamos a caminar juntos en esta, ¿viste? Vamos a acompañarlo, y hasta donde llegamos, llegamos, ¿qué le va a hacer, viste?